Bolivia como ejemplo. Eso es lo que propone el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado. Guaidó ha pedido a la oposición que se agrupe bajo su figura para mantenerse en una protesta sostenida hasta forzar un cambio de gobierno. Hoy tenemos que regresar cantando victoria, con fuerza, porque no nos rendimos, porque estamos en las calles, porque vamos a permanecer hasta lograrlo. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Palabras de Guaidó en una marcha que concluyó a las puertas de la Embajada de Bolivia en Caracas, donde los opositores manifestaron su respaldo a la presidenta transitoria de ese país. El chavismo respondió con una multitudinaria manifestación en defensa, dijeron, de la revolución bolivariana. Desde que Juan Guaidó proclamó un gobierno interino a finales de enero pasado, ha hecho varios llamamientos a las Fuerzas Armadas para que retiren su respaldo a Maduro, sin que por el momento haya hecho efecto.